Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El tema de hoy, cómo redactar una justificación. Antes de explicar cuáles son los pasos para redactar una justificación, vamos a definir justificación. La justificación de un proyecto son las razones por las que se hace un proyecto, es decir, las razones que lo justifican. La justificación es tanto aplicable a la empresa como a la investigación. Realmente es un proceso útil y necesario, especialmente, sobre todo para presentación y valoración de nuestro proyecto. Ahora les voy a explicar cuatro pasos sencillos para redactar una justificación. Lo primero que debemos tener en cuenta es la necesidad de ese proyecto, es decir, por qué se va a hacer. Lo segundo es la finalidad de ese proyecto, es decir, para qué se va a hacer. Lo tercero que vamos a tener en cuenta en una justificación es qué problemáticas resuelve. Y lo cuarto es las exigencias que tiene, es decir, cómo se va a hacer o cómo se va a desarrollar este proyecto de investigación. Estas son algunas preguntas que usted puede tener en cuenta al momento de redactar una justificación, pero no es necesario escribir las preguntas. Simplemente es redactar el texto respondiendo a esas preguntas y juntas harán completamente la justificación de un proyecto. Las características que debe cumplir una justificación son las siguientes. Enfoque claro. Define bien las razones del proyecto y por qué lo va a realizar. La aplicación real. El proyecto tiene que tener una aplicación real y cubrir una necesidad o demanda clara. Objetivo concreto. Tener muy presente lo que se quiere conseguir con la realización del proyecto o investigación. Entonces, si queremos redactar una justificación llevando a cabo una fórmula, podemos tener en cuenta las preguntas que mencionamos anteriormente. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero realizar una investigación acerca de por qué se evidencia tan mala ortografía o tan bajo manejo de la ortografía y la redacción en los estudiantes de secundaria de una institución. Para empezar a redactar esta justificación, además de responder estas preguntas, debo hacer un contexto antes de empezar a resolverlas. Recuerden que no es necesario poner las preguntas. Simplemente en la redacción voy respondiendo esto. ¿Por qué una justificación puede ser extensa de dos, tres, cuatro páginas? Porque cada pregunta de estas me trae un contexto, bien sea social, cultural, histórico, una cita de otro autor, etcétera. Entonces, para empezar a resolver esta justificación, después del contexto que le quiero dar o un párrafo de contexto, podemos empezar resolviendo esta pregunta. Pero no vamos a poner la palabra por qué, para que no suene tan simple. Podemos poner punto y aparte. El propósito de la presente investigación es determinar las causas que llevan a que los jóvenes de las instituciones tengan tan bajo manejo de la ortografía o mala ortografía en la redacción de los textos. Y esta pregunta que acabo de resolver para la justificación, acompañado de otros argumentos que ayuden a fundamentar esta investigación. Ahora, para resolver la pregunta, ¿para qué? No vamos a poner el para, para que no suene tan simple. ¿Qué vamos a hacer? La presente investigación se realiza con el fin de deducir, con el fin de inferir, es decir, esto, este proyecto me va a llevar a concluir algo. Por eso es que existe este para, con el fin de deducir tal problemática, con el fin de inferir las consecuencias, con el fin de deducir las causas, etcétera. La siguiente pregunta es, ¿qué problemáticas resuelve? Es decir, haciendo este proyecto de investigación, ¿qué problemáticas estoy resolviendo? Entonces, si lo que se desea resolver probablemente sea una incógnita o una hipótesis, pues eso es lo que se va a redactar, porque probablemente haciendo este trabajo de investigación, no le voy a arreglar la ortografía a todo el mundo, o por lo menos no a los jóvenes de esta institución. La problemática que quiero resolver es llegar precisamente a una conclusión, determinar las causas o los motivos de por qué tan bajo manejo de la ortografía en los jóvenes de esta institución. Entonces, la problemática que resuelve no es en sí la mala ortografía, pero sí vamos a tratar de determinar esa incógnita. Entonces, esa sería la problemática. Recuerden que esta pregunta también llevaría un contexto. ¿Y qué contexto podría llevar esta pregunta? Por ejemplo, un contexto histórico. Es decir, ¿de cuándo atrás se viene evidenciando esta misma problemática? Después de que se redacta este párrafo de la problemática que se viene evidenciando de hace rato, ya luego empiezo a resolver la pregunta. Y para terminar el ejemplo de la justificación, terminamos con esta pregunta. ¿Cómo se va a hacer esta investigación? Para responder a esta pregunta, se debe tener en cuenta la metodología o los modelos de investigación que se están implementando en ese momento. Para eso, sí, cada uno en su proyecto de investigación, con su director de investigación o con su tutor, van a determinar qué metodología o qué modelo de investigación van a desarrollar durante esta investigación. Y así se redacta una justificación de un proyecto. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal y no se pierda ninguna de nuestras lecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.